Mar, mar, mar Tras las huellas del zoo, es un documental construido con las vivencias de uno de los cuidadores más antiguos del zoológico de Barranquilla. Se trata de conocer a los encargados de uno de los lugares más emblemáticos de la arenosa, desde su parte más humana y su vínculo íntimo con el zoológico. Rescatar el simbolismo de este sitio para los barranquilleros y hablar de la labor que cumple a diario la fundación en pro de la biodiversidad en el Caribe y el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!